Y este es el sabor de la cumbia Y puro lindo hamecido su bello ensayano Amigo sabes acabo de conocer Una mujer que aun es una niña Sabes tiene los 17 aun Es jovencita, ella es mi novia Amigo sabes acabo de conocer Una mujer que aun es una niña Sabes tiene los 17 aun Es jovencita, ella es mi novia Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Fui su primer novio, 17 años Su primer amor Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Fui su primer novio, 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada, la tomo, la mano Se siente algo extraño La abrazo, me abraza Y empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había tenido sensación Así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor Que si eso es el amor Que si eso es el amor Cumbia, cumbia Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada La tomo, la mano, se siente algo extraño La abrazo, me abraza, me empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había tenido sensación Así, en su vida, así, en su vida Que eso es el amor, que eso es el amor Que eso es el amor, que eso es el amor Que eso es el amor, que eso es el amor Que eso es el amor, que eso es el amor Música 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 Música